Y bien, el siguiente es un material tomado de la Universidad de Chile, específicamente las guías clínicas del Hospital de Salvador 2019. No pretende ser un plagio, sino simplemente un audiolibro como material de aprendizaje para aquellas personas que son más auditivas. Comenzaremos hablando del cáncer de colon. El cáncer colorectal es un tumor de alta incidencia en los países desarrollados y se ubica dentro de las primeras tres causas de muerte por cáncer en la mayoría de ellos. El cáncer colorectal es la tercera causa de cáncer a nivel mundial, cuarto en el hombre y quinto en mujeres en Chile. En Chile, tiene mayor prevalencia en la región metropolitana, Valparaíso y la región del Bío Bío. Con una mortalidad de 6,7 por cada 100.000 habitantes y del cáncer colorectal de 1,9 por 100.000 habitantes. La etiología realmente es multifactorial, genético y ambiental. La mayoría son esporádicos en el 90% de los casos. 5% o menos de los casos se atribuyen a factores hereditarios, como la poliposis, adenamatosa familiar o el síndrome de Lynch. Aparentemente, los factores medioambientales son los más determinantes de su activación y se atribuyen dentro de los principales al estilo de vida caracterizado por obesidad, sedentarismo, consumo de carnes rojas procesadas, tabaquismo, síndrome de Lynch, exceso de alcohol. Otros factores de riesgo son el envejecimiento, menos de 50 años, pólipos adenomatosos de más de un centímetro, múltiples, histología vellosa o tubulo vellosa. Aumentan 6 veces más el riesgo de cáncer colorectal. Enfermedad inflamatoria intestinal, como colitis ulcerativa y Crohn, en la cual la colitis ulcerosa aumenta el riesgo a los de 8 a 10 años de la enfermedad, 3 veces más en colon izquierdo y la pancolitis de 5 a 15 veces más riesgo. Enfermedad de Crohn, pancolitis, riesgo similar a una colitis ulcerosa. El antecedente familiar, primer grado, con cáncer colorectal, se diagnostica a los menos en gentes menores de 45 años. Síndromes hereditarios, como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch. Cáncer de colon resecado, 3% de SA metacrónico a los 5 años. El hecho de que Chile se acerca al desarrollo debería traer consigo un aumento de la incidencia de este tumor en nuestra población. El diagnóstico sintomático se realiza habitualmente en la sexta década de la vida por cambios sostenidos del ritmo evacuatorio, presencia de sangre y o cambios en las características de las deposiciones anemia y dolor abdominal prolongado. La histología corresponde a adenocarcinoma en un 95% de los casos. El cáncer de recto es más agresivo que el cáncer de colon. El cáncer de colon en una relación cáncer de recto, mujeres de 3 a 1 y en hombres de 2 a 1. Hacemos la comparativa entre el cáncer de colon con el cáncer rectal en mujeres de 3 a 1 y en hombres de 2 a 1. La relación respectiva. El desarrollo de síntomas se asocia a un diagnóstico tardío, ya que el 50% de los pacientes llegarán con etapas avanzadas de su tumor, llámese metástasis ganglonares y o de órganos a distancia. El 5% de cáncer colorectal como tumor sincrónico se hace al diagnóstico. En términos generales, más de la mitad de los pacientes que se operan se curan de la enfermedad y el tratamiento adyuvante en base a quimioterapia aumenta la sobrevida global en los pacientes en etapa 3. Los pacientes tratados en etapa 1 y 2 sin compromiso nodal presentan una alta tasa de curación de 75 a 90%, por lo que no necesitan de tratamiento adyuvante. Estrategia de Detección en Población Asintomática El mejor examen para realizar el diagnóstico de cáncer colorectal es la colonoscopía, ya que permite visualizar el tumor y además tomar la biopsia. No permiten que sea utilizada como una estrategia de detección en población masiva asintomática. La mayoría de los adenocarcinomas de colon son precedidos por un pólipo adenomatoso, es decir, la secuencia adenoma-carcinoma, el cual le toma un largo periodo en su migración de la etapa venina a maligna, aproximadamente de 6 a 10 años. La estrategia de detección del cáncer colorectal en asintomáticos basado en el test de sangre oculta en deposiciones reduce la mortalidad por cáncer colorectal entre un 15 a un 30%. Recomendaciones Screening en pacientes de riesgo medio mayores de 50 años hasta los 75 años Pacientes de alto riesgo Screening a los 40 años o 10 años antes de la edad del diagnóstico del pariente afectado Guayaco Es el test de sangre oculta en deposiciones, inmunohistoquímica, simovidoscopía cada 5 años, colonoscopía cada 10 años, detener el screening cuando la esperanza de vida sea inferior a 10 años. El antígeno carcinoembrionario no tiene ningún rol en el tamizaje. Clínica Los síntomas son inespecíficos y se debe tener un alto índice de sospechas para el diagnóstico precoz. Por lo general, la aparición de síntomas se relaciona con enfermedad avanzada. Cambios de hábitos intestinales Sangrado Anemia por déficit de hierro Cualquier diagnóstico de anemia ferropriva debería llevar a un estudio de hemorragia gastrointestinal Obstrucción por masa abdominal Dolor baja de peso Perforación y enfermedad metastásica Cáncer de colon derecho En las últimas cuatro décadas, ha habido un aumento de incidencia del cáncer de colon derecho. Generalmente se manifiesta mediante anemia ferropriva por un sangrado oculto en deposiciones. Cáncer de colon izquierdo A diferencia del lado derecho, presenta síntomas gastrointestinales como alteración del tránsito intestinal, dolor abdominal y sangrado rectal visible. Cáncer de colon esporádico El cáncer colorectal representa un importante problema de salud a nivel mundial, ocupando el tercer lugar entre los cánceres más frecuentes y el cuarto en mortalidad por cáncer. En Chile, se ha duplicado su mortalidad en los últimos años a pesar de los programas de prevención primaria, ocupando el cuarto lugar de muerte por cáncer en hombres y el quinto en mujeres. En los últimos años, el modelo para cáncer colorectal, formulado por Vogelstein para la secuencia de norma carcinoma, basado en la inestabilidad de diversos genes, ha evolucionado. Es una enfermedad heterogénea y surge por la acumulación secuencial de procesos genéticos y epigenéticos. El cáncer colorectal esporádico se desarrolla principalmente por tres eventos moleculares carcinogénicos. Llámense inestabilidad cromosómica, inestabilidad microsatelital y fenotipo metilador. En cuanto a la inestabilidad cromosómica, o SIN, ocurre del 65 al 70% de los casos de cáncer colorectal esporádico. Permite identificar ganancias o pérdidas cromosomales y reglas estructurales que promueven la carcinogénesis a través de la pérdida de genes supresores de tumores o aumento en el número de copias de protoncogénes. En cuanto a la inestabilidad microsatelital, MSI, 15 a 20% de los casos de cáncer colorectal esporádico y se asocia a buen pronóstico. Incapacidad de la célula cancerosa en corregir de lesiones o inserciones en regiones repetitivas del ADN por el complejo de reparación mismatch, mismatch repair, MMR. Se deben a mutaciones o de lesiones de los genes que lo conforman o a la hipermetilación en la región promotora del gen MLH1. El fenotipo metilador de 15 a 20% es cáncer colorectal esporádico y se le asocia a mal pronóstico. Se caracteriza por una amplia hipermetilación de los hilotes CPG en los promotores de los genes supresores tumorales. Estudio del cáncer de colon. Una vez realizado el diagnóstico de cáncer colorectal, se debe continuar con su etapificación, ya que en estado sintomático aproximadamente la mitad de los pacientes presentan enfermedad avanzada, metástasis ganglonares y o a órganos a distancias. Los hitos más frecuentes de diseminación son los ganglios regionales del hígado, los pulmones, el peritoneo, huesos y cerebro. Por este motivo, lo vital es practicar una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. El antígeno carcinombronario se encuentra elevado en dos tercios de los pacientes y en ese caso sirve como un marcador frente a la extirpación completa de la carga tumoral y en el seguimiento frente a una posible recurrencia. En el preparatorio, refleja la extensión de la enfermedad y el pronóstico. CT-PET, en caso de sospecha, enfermedad diseminada susceptible de resección sincrónica, metástasis hepático pulmonar es aislada, frente a imágenes a distancia que sean sospechosas pero no concluyentes y en casos de elevación del antígeno carcinombronario pero sin imágenes concluyentes en la tomografía convencional. Aquí tenemos la etapificación TNM según la AJCC en la octava edición. Es del año 2017, en la cual habla de la T, tamaño tumoral, compromiso linfonodal o N y la metástasis en M. TX, el tumor primario, no se puede evaluar. T0, no hay evidencia del cáncer en el colon o recto. TIS, se refiere al carcinoma in situ. Las células cancerosas se encuentran solo en el epitelio o lámina propia. T1, el tumor ha crecido hacia la submucosa. T2, ha invadido la muscular propia. T3, el tumor ha crecido a través de la muscular propia y la serosa, la subserosa. T4, T4A y B, en el A, el tumor ha crecido hacia la superficie del peritoneo visceral. Lo que significa que ha crecido a través de todas las capas del colon. T4B, el tumor ha crecido o se ha invadido otros órganos o estructuras. Compromiso nodal N. En X, no se puede evaluar los ganglos linfáticos regionales. En E0, no hay propagación de los ganglos linfáticos regionales. En E1A, se encuentran células tumorales en un ganglo linfático regional. En E1B, se encuentran células tumorales en dos a tres ganglos linfáticos regionales. En E1C, hay nódulos formados por células tumorales que se encuentran en las estructuras cercanas al colon, que no parecen ser ganglos linfáticos. Presencia de pósitos tumorales sin ningún ganglo linfático positivo. En E2A, se encuentran células tumorales en cuatro a seis ganglos linfáticos regionales. Y en E2B, se encuentran células tumorales en siete o más ganglios linfáticos regionales. El patrón de diseminación linfática es el camino más común que conduce a la enfermedad metastásica. Los tumores T1 tienen un riesgo de compromiso de los ganglos linfáticos de hasta el 10%, T2 hasta el 25% y T3 de hasta el 45%. Metástasis o M. M0, la enfermedad no se ha propagado a una parte distante del cuerpo. M1A, el cáncer se ha diseminado a otra parte del cuerpo, más allá del colon o el recto. M1B, el cáncer se ha diseminado a más de una zona del cuerpo. M1C, el cáncer se ha diseminado a la superficie peritoneal. Principios de manejo quirúrgico. Único tratamiento con intención curativa por sí sola. Recepción oncológica. Incluye ligadura de vasos en su origen, recepción R0, etc. Linfa de nectomía adecuada, más de 12 ganglios linfáticos. Y márgenes negativos, más de 5 centímetros. Si es un cáncer en el colon derecho, hemicolectomía derecha. Se incorpora el territorio de la ileocólica, resecando 10 centímetros distales de híleo. Ligadura de la cólica derecha, que no siempre está presente, y la rama derecha de la cólica media. Repito, cáncer en colon derecho, se hace una hemicolectomía derecha. Que se incorpora el territorio de la ileocólica, de la arteria ileocólica, resecando 10 centímetros distales de híleo. Ligadura de la cólica derecha, la cual no siempre está presente, y la rama derecha de la cólica media. Cáncer en el ángulo hepático o transverso medio. Se hace una hemicolectomía derecha extendida, o una colectomía transversa. Hemicolectomía derecha extendida, hemicolectomía derecha, más resección de dos tercios proximales del colon transverso, y incluyendo la raíz de la cólica media. En ocasiones, requiere la movilización del ángulo esplénico para disminuir la tensión. Colectomía transversa, se utiliza para lesiones del colon transverso medio, ligando el origen de la cólica media. Es una cirugía poco frecuente. Cáncer de colon transversa, distal y de ángulo esplénico. Hemicolectomía derecha extendida, con híleo descenso anastomusi. Hemicolectomía izquierda, se ligan las ramas izquierdas de la arteria cólica media, cólica izquierda, y las primeras ramas de la arteria sigmoidea. Cáncer de colon izquierdo, sigmoidectomía y descenso del colon izquierdo para concluir con una anastomosis colorectal. Tumor localmente avanzado, es un tumor fijo a órganos vecinos y o pared abdominal. Estirpación en bloque de la pieza operatoria. Tumor sincrónico de colon derecho e izquierdo, enfermedad inflamatoria intestinal fulminante a algunos pacientes con cáncer obstructivo de colon izquierdo. Colectomía subtotal, incluye la resección de todo el colon, dejando la región del sigmoide. En el síndrome de Lynch. También para tumores sincrónicos, algunos pacientes con poliposis adenomatoso familiar, de bajo riesgo de compromiso rectal en forma inflamatoria intestinal fulminante. Colectomía total, incluye la resección de todo el colon, dejando la región rectal. Metástasis hepática, límites para una resección hepática corresponde al porcentaje de hígado funcional que se dará, que va a ser el que se va a dejar de un 20 a 30% dependiendo de su calidad. Aquí vemos la disección ganglionar en subgrupos de ganglios linfáticos regionales. En el ciego, los ganglios son los pericólicos, ciegos anteriores, ciegos posteriores, ileocólicos, cólicos derechos. En el colon ascendente, los pericólicos, ileocólicos, cólicos derechos y cólicos medios. Ángulo hepático, pericólicos, cólicos medios, cólicos derechos y así sucesivamente. Y brevemente aquí observamos una gráfica en la cual relaciona el TNM con el estadio. Factores histológicos, bioquímicos y genéticos El grado histológico Brothers clasificó los adenocarcinomas según el grado de diferenciación. Grado 1 bien diferenciado, 2 moderadamente diferenciado y 3 de mal diferenciado o mal pronóstico. La mayoría de los cánceres de colon son moderadamente diferenciados grado 2. El grado de diferenciación tiene un rol pronóstico. Tumor body Representa una acumulación tumoral indiferenciada en el borde invasor principal. Se asocia con un alto riesgo de recurrencia. Factor de riesgo independiente para la diseminación local, gano linfático y metástasis a distancia y peor supervivencia. Inestabilidad microsatelital La vía más común para el desarrollo de cáncer colorectal es a través del mecanismo de la vía de inestabilidad cromosómica. El 15 a 20% restante de los cánceres colorectales se produce a través de una vía diferente asociada con una alta frecuencia de MSI. MSI Se asocia, es decir, la inestabilidad microsatelital se asocia con el cáncer colorectal no polipósico hereditario, aunque solo alrededor del 20% de los pacientes con tumores MSI se deben a ese tipo de cáncer. Invasión venosa La invasión de vasos sanguíneos se ha relacionado con un pronóstico desfavorable tanto de forma independiente como con su asociación con metástasis en ganglion linfáticos. Invasión perineural El crecimiento del tumor a lo largo de los espacios perineurales se conoce como invasión perineural y está asociado a peor pronóstico. Metástasis de los ganglion linfáticos La metástasis a los ganglion linfáticos es uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de colon. El antígeno carcinembronario Valores normales no fumadores de 0 a 3 nanogramos en ml y fumadores de 0.5 nanogramos en ml El antígeno carcinembronario es normalmente producido por el desarrollo fetal. Su producción termina antes del nacimiento y en adultos sanos no se encuentran valores elevados. El CA puede estar elevado en pacientes portadores de algún tipo de cáncer, principalmente el colorectal. Su utilidad en el cáncer colorectal ha sido un tema poco frecuente de debate. En general, uno de los principales usos es el seguimiento posoperatorio para evaluar la recurrencia y o metástasis. Esa es la importancia del CA. El seguimiento posoperatorio para evaluar la recurrencia y metástasis. El antígeno carcinembronario descubierto en el año 65 es una glicoproteína ausente en la mucosa colónica normal, pero que está presente en el 97% de los pacientes con cáncer de colon. Los pacientes con enfermedad confinada a la mucosa o submucosa colónica tendrán un CA elevado en solo 30 a 40% de los casos. En pacientes con CA elevado preoperatorio y enfermedad localizada que es resecable, el CA debe descender después de la cirugía. El nivel de CA, el antígeno carcinembronario, si no desciende es posible que existan metástasis ocultas. Esa es la importancia también. El nivel absoluto del antígeno carcinembronario también es importante. Un antígeno carcinembronario de más de 15 nanogramos por ml predice un mayor riesgo de metástasis en un cáncer de colon. Tratamiento por estadios. En general, el resultado quirúrgico y la supervivencia a largo plazo son paralelos al sistema de estadificación del American Joint Committee on Cancer. Uno, muy por encima del 90%. Dos, 65 a 90%. Tres, de 45 a 75%. Que puede ser modulado por quimioterapia adyuvante. El riesgo de recurrencia locorregional después de una colectomía debe ser inferior al 5%. Se ha encontrado que la experiencia del cirujano y la experiencia de la institución tienen un efecto profundo en el resultado. Esquema de adyuvancia y acrónimos. 5-FU es el 5-fluoracilo. L-B, leucoborina. Folfox es el 5-fluoracilo más el oxiplatino. Capesitabina y el irinotecán. Entonces aquí comienza el tratamiento por estadios. Etapa 1. La etapa 1 corresponde a un T1, T2, N0. Tratamiento es netamente quirúrgico. La quimioterapia adyuvante no está recomendada. En el estadio 1 el tratamiento es quirúrgico. El estadio 1 corresponde a un T1, T2, N0. Obviamente M0 también. Etapa 1. T1, T2, N0. Y el tratamiento es netamente quirúrgico. Y aquí no está indicada la quimioterapia adyuvante. La etapa 2 son todos N0, T3, T4, B, N0. Tratamiento quirúrgico en los considerados de bajo riesgo. Tratamiento quirúrgico más adyuvancia en pacientes con alto riesgo. ¿Cuáles son esos grupos de alto riesgo? ¿Qué hacer? En los grupos de alto riesgo, definida por la presencia de al menos uno de los siguientes factores de riesgo. Gangos linfáticos obtenidos menos de 12. Tumor mal diferenciado. Invasión vascular. Linfática o perineural. Obstrucción o perforación. Y PT4. Adyuvancia, capecitabina o folfox. La quimioterapia adyuvante con un solo agente. Fluoropirimidina. Que es la capecitabina o folfox durante 6 meses. 5-floracilo. Es la primera droga citotóxica disponible. Es la primera citodroga. Es la primera droga citotóxica disponible para tratamiento adyuvante. Con mejoría de sobrevida libre de enfermedad. Capesitabina. Fluoropirimidina oral. Cataliza la conversión enzimática de 3 pasos. 5-floracilo. Paso final ocurre en la célula tumoral. Capesitabina provee resultados equivalentes con el 5-floracilo y la eucobrina con menos RAM. Y dice que los cánceres colorectal con MSIH responden mal a la quimioterapia basada en el 5-floracilo. Entonces en el estadio 1. En la etapa 1 son T1, T2, N0. El tratamiento es quirúrgico y no ayuda a la quimioterapia. En la etapa 2 son todos N0. Incluye T3, T4B, N0. Y el tratamiento quirúrgico es siempre lo de bajo riesgo. Pero si son de alto riesgo ya se habla de la adyuvancia con Capesitabina. Folfox o 5-floracilo. La etapa 3 corresponde a cualquier T. Bien sea T1, T2, T3. Cualquier T. N1, N2. Tratamiento es quirúrgico más adyuvancia. Capeox o Folfox. Deben recibir quimioterapia adyuvante basada en la fluoro pirimidina y el oxiplatino durante 6 meses. Siempre que la combinación basada en fluoro pirimidina y oxiplatino esté contraindicada, se podrían considerar un agente único de fluoro pirimidina. Etapa 4. 15-20% de los cánceres de colon tienen metástasis hepáticas. Alrededor de la mitad de las recaídas ocurren en el hígado. Las metástasis hepáticas son el sitio más común de metástasis viscerales, seguidas de metástasis pulmonares, peritoneales y óseas. Las metástasis ováricas ocurren en el 5% al 8% de todas las mujeres con cáncer colorectal. La resección quirúrgica obtiene una Sb entre 20 a 45% a los 5 años. Una sobrevida entre 20 a 45% a los 5 años. La quimioterapia paliativa con Folfox o Folfiri, oxaliplatino y rinotecán. Oxaliplatino presenta una mayor actividad cuando se combina con la leucoborina 5-floracilio en pacientes con cáncer colorectal metastásico. Disminuye el tiempo de progresión de la enfermedad de 2.7 a 4.6 meses. Irinotecán es la quimioterapia de segunda línea. En pacientes tratados inicialmente con 5-floracilio y leucoborina presentan mejores resultados para los cuidados paliativos. Quimioterapia de tercera línea. Cetuzimab o Panitumumab. Panitumumab. Anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento epidérmico. Habla del Bevacizumac. Anticuerpo contra el factor crecimiento derivado de la plaqueta. Regorafenib. Anticuerpo inhibidor de las vías de la tirosincinasa como factor de crecimiento del endotelio vascular. Nivolumab. Anticuerpo monoclonal que se une al receptor de muerte programada. PD-1 de los linfocitos T. Finalmente, en la cirugía paliativa hablamos de estén colónico. Estén colónico. Colostomía de derivación. Para los pacientes con metástasis hepáticos o pulmonares, principalmente resecables, la resección inicial es una opción especialmente si la metástasis son limitadas en número y tamaño. Metastasectomía hepático pulmonar más cirugía colorectal y adyuvancia. Metastasectomía hepático pulmonar más cirugía colorectal más adyuvancia. Neado adyuvancia más metastasectomía hepático pulmonar más cirugía colorectal. El tratamiento de las EMT hepáticas incluye quimioterapia en adyuvante, ablación local, bien sea con radiofrecuencia o crioquirúrgica, cirugía, quimioterapia adyuvante y la quimioterapia intraarterial que es la con la floxuridina. El rescate tiene mejor tasa de respuesta general, pero no una mejoría significativa en la supervivencia. Cirugía laparoscópica en el cáncer de colon. Marcación mediante un tatuaje con tinta china o con tinta india estéril por vía endoscópica previo a la cirugía. La exploración de la cavidad abdominal en búsqueda de enfermedad metastásica y luego visualización del segmento del tumor primario. Inspección cuidadosa de la superficie del peritoneo y del hígado con el uso de instrumentos. Se debe resecar un tumor de gran tamaño, más de 7 centímetros, o que se encuentre adherido a órganos adyacentes y que requieran una resección en bloque que se recomienda la cirugía abierta. Se debe evitar manipular el tumor directamente con las pinzas. El paquete vascular debe ser abordado en primer lugar para evitar diseminación de la lesión. La exploración de la cavidad abdominal en búsqueda de enfermedad metastásica y luego visualización del segmento del tumor primario. Inspección cuidadosa de la superficie del peritoneo y del hígado con el uso de instrumentos. Tratamiento de los pacientes con cáncer de colon complicado. Se considera complicado a los pacientes con cáncer de colon obstructivo y o perforados, ya que la hemorragia digestiva baja, masiva, es infrecuente como manifestación de esta enfermedad. Cáncer obstructivo. En este caso, aproximadamente un 15% de los pacientes con cáncer colorectal ingresan por una obstrucción intestinal baja. Cuando la obstrucción se localiza en el colon proximal, derecho y transverso, el tratamiento habitual es la estabilización inicial y la cirugía con anastomosis primaria. En los pacientes con obstrucción del colon izquierdo, la anastomosis primaria tiene un mayor riesgo de filtración, por lo que el tratamiento más frecuente es la operación de Harman. En los últimos 15 años, se ha ido consolidando el uso de la endoprótesis para resolver la obstrucción y luego proceder en forma semilectiva con la cirugía y anastomosis primaria. Cáncer perforado. Afortunadamente, esta forma de debutar el cáncer de colon es infrecuente, ya que implica un compromiso transmural T4 y la rotura le confiere un mal pronóstico al paciente, ya que se diseminan células tumorales en el peritoneo. Se recomienda cirugía y ostomía. El seguimiento. Una vez finalizado el tratamiento con sin quimioterapia adyuvante, se debe planificar el seguimiento cuyos fundamentos se sustenten en la probabilidad de desarrollar una recurrencia que sea susceptible de rescate y la posibilidad de diagnosticar neoplasias metacrónicas en el colon, pólipos y cáncer, que puedan ser tratados en forma precoz o prevenida en forma secundaria. El periodo de mayor riesgo son los primeros 18 meses, donde ocurre alrededor del 80% de la recurrencia. El segundo punto de corte son los 36 meses, donde ocurre el 90% de la recurrencia y después de los 5 años, virtualmente se detiene el seguimiento de metástasis de distancia, que es el 95% de las residuas. Las residuas ocurren aproximadamente un 15%, de un 35% a un 40% de las residuas es potencialmente curable, el seguimiento intensivo es el gold standard, incluye seguimiento clínico, laboratorio endoscópico y radiológico. El objetivo es detectar precozmente la residuas con potencial curativo. Seguimiento clínico. 16 a 66% de los pacientes con residuas presentan síntomas, 7% con enfermedad curable, síntomas poco específicos o retraso del diagnóstico. La cronoscopía del 0 a 1,9% del cáncer metacrónico, 17 al 50% de los pólipos de la matosa a los 5 años. El antígeno carcinobronario, valor de 5 nanogramos ml como valor normal máximo, hasta el 50% con falso positivo, más de 10 nanogramos y más de 35 nanogramos por decilitro, ya es un verdadero positivo. Tiene que ser más de 35% del antígeno carcinobronario. TAC-TAP, detección precoz de la hemeta hepática y pulmonar, es decir, TAC-TOMGRAFÍA de Atomín y Pélvis, es una detección precoz para la metástasis hepática y pulmonar. Las recomendaciones, examen físico, historia clínica y el antígeno carcinobronario cada 3 a 6 meses por 3 años y luego cada 6 a 12 meses hasta el cuarto y quinto año. Colonoscopía al año y luego cada 3 y 5 años. Tomografía de tórax, abdomen y pélvis cada 6 a 12 meses en los primeros 3 años, especialmente en pacientes de alto riesgo de recurrencia etapas 1 y 2, 2 y 3, en etapas 2 y 3. Seguimiento según estadio. En el estadio 1, bajo riesgo de residiva. Colonoscopía al primer año, al tercero y al quinto año. Excepto la colonoscopía anual. Polipo velloso, polipo mayor de 1 centímetro, alto grado de displasia. Estadio 2 y 3. Control clínico, cada 3 a 6 meses por 2 años. Luego cada 6 meses hasta el quinto año. El antígeno carcinobronario, cada 3 a 6 meses por 2 años. Luego cada 6 meses hasta el quinto año. Colonoscopía al primer año, al tercero y al quinto. Tomografía de tórax, abdomen y pélvis con contraste, obviamente, 6 a 12 meses por 5 años. En el estadio 4, metastasectomía con intención curativa, similar al estadio 2 y 3. Clínico, antígeno carcinobronario, colonoscopía. Tomografía de tórax, abdomen y pélvis contrastada, cada 3 a 6 meses por 2 años. Luego cada 6, 12 meses hasta el quinto año. Técnica quirúrgica de colectomías y complicaciones. La cirugía sigue siendo el pilar del tratamiento del cáncer de colon. En el 2000, National Cancer Institute emitió los principios de una resección oncológica. Se debe realizar una amplia resección mesentérica mediante la ligadura de la arteria fuente de su origen con márgenes distales y proximales adecuados y un mínimo de 12 ganglos linfáticos. Varios estudios apoyan un beneficio de supervivencia para los pacientes que tienen 12 o más ganglos linfáticos resecados después de la resección quirúrgica. Comenzamos con la colectomía derecha. Las claves incluyen márgenes laterales claros, resección del mesenterio que contiene los ganglos linfáticos locorregionales para la curación y la estadificación y el desempeño de una anastomosis precisa y bien vascularizada. Una de mi colectomía del lado derecho comienza al obtener acceso al retroperitoneo. Esta maniobra se puede lograr a través de cuatro enfoques diferentes. Movilización lateral a medial tradicional iniciada por la incisión de las uniones peritoneales laterales del colon. Abordaje posterior ingresando al retroperitoneo a reflejar el intestino delgado hacia el cuadrante superior derecho e incidir en el peritoneo debajo del mesenterio del intestino delgado desde la cuarta porción del duodeno hasta el ciego. Abordaje superior ingresando al retroperitoneo abriendo el saco menor e incidiendo el peritoneo en la flexión hepática. Y abordaje medial a lateral el pedículo hilo cólico se eleva se incide el peritoneo en el lado caudal del pedículo y se ingresa al retroperitoneo. Independientemente de cómo se accede al retroperitoneo los principios de la resección son los mismos. El mesenterio del colon derecho se eleva del retroperitoneo y se identifica al duodeno. Las inserciones laterales se inciden y la flexión hepática se moviliza completamente. La rama iliocólica y la rama derecha o hepática de los vasos cólicos medios se ligan en sus orígenes. El ilión terminal debe dividirse a 10 a 15 centímetros proximal a la válvula iliosecal para permitir una buena vascularización. El colon transverso se divide justo a la derecha del tronco principal de la arteria cólica media. La anastomosis iliocólica se puede diseñar de acuerdo al cirujano operador. Colectomía derecha extendida Se puede realizar a través se puede realizar una colectomía derecha extendida para cualquier lesión que afecte el colon transverso. La operación procede de manera similar a la colectomía derecha descrita anteriormente. Sin embargo, la disección continúa en el plano retroperitoneal para identificar el tronco arterial cólico medio anterior al páncreas el cual se liga y se divide. La flexión esplénica se libera y el colon con su mesenterio se divide justo en la proximidad de la arteria cólica izquierda que se conserva para las lesiones del lado derecho. Colectomía izquierda El colon izquierdo se puede acceder de lateral a medial o medial a lateral. La resección de las lesiones proximales del colon izquierdo pueden requerir la división de la arteria cólica media para permitir que el colon transverso derecho alcance el muñón rectal para una anastomosis. El mesenterio del intestino delgado se moviliza hacia el cuadrante superior derecho para exponer el origen de la ima es decir de la arteria mesentérica inferior que se encuentra justo caudal a la tercera porción del duodeno. La ima se liga y se divide en forma proximal al origen de la arteria cólica izquierda. La rama izquierda de la arteria cólica media requiere ligadura y sección para una colectomía izquierda formal. Sigmoidectomía Los tumores de sigmoides se pueden manejar con una simoidectomía en la que se liga la arteria mesenterica inferior en su origen aproximal se secciona al colon descendente y a distal la sección a nivel del promontorio. Colectomía total con anastomosis y lo rectal Este procedimiento se realiza en circunstancias específicas en el cáncer de colon no polipósico hereditario polipósides de la motosofamilar atenuada cánceres metacrónicos en segmentos de colon separados y con frecuencia en obstrucciones de colon distales malignas agudas con un estado desconocido en destino proximal. Se prefiere una técnica anastomótica con stappler circular término terminal. Complicaciones de la cirugía colorectal Complicaciones de la anastomosis Filtración Se presenta en rangos de 1 a 19% con una tasa aproximada de 5%. Tasa de mortalidad del 10 al 15%. Ida colon rectodistal y canada anal se clasifican en tempranos o tardías el estudio con tomografía contrastada puede verse la presencia de líquido y aire loculado perinastomótico es el hallazgo más común en pacientes con filtración sin necesariamente extravasación de medio contraste entero aire libre hasta el noveno día y aire loculado hasta el día 26 del postoperatorio encontrado en pacientes sin filtración La integridad de la anastomosis depende de la compleja interacción entre los factores de la cirugía el paciente y la enfermedad factores de la cirugía irrigación del intestino tensión de la anastomosis hipoxia perioperatoria resucitación perioperatoria pérdida sanguínea en el intraoperatorio tiempos de cirugía factores del paciente asa mayor o igual a 3 edad avanzada obesidad alcoholismo tabaquismo malnutrición albúmina menos de 3 baja de peso preoperatoria más del 10% factores dependientes de la enfermedad cirugía de emergencia mayor tasa de filtración respecto a cirugía lectiva en ausencia de shock o peritonitis fecal la mayoría de los pacientes son candidatos a anastomosis localización infraperitonial de la enfermedad la anastomosis bajo la reflexión peritonial son con las que mayor riesgo de filtración mayor riesgo menor a distancia respecto al canal y mayor riesgo si la recibieron radioterapia preoperatoria entonces localización infraperitonial de la enfermedad la anastomosis bajo la reflexión peritonial son las que tienen mayor riesgo de filtración el uso de esteroides aumenta el riesgo de complicaciones sépticas y la filtración de la anastomosis cierre mecánico versus manual sin diferencia en cuanto al hemorragia hemorragia de la anastomosis es un evento menor y limitado tiene importancia en evaluar la línea de sutura la anastomosis no requiere intervención alternativa en el manejo electrocoagulación endoscópica inyección sumucosa adrenalina y homoclips la estenosis la mayoría responden a medidas no quirúrgicas es formada sin necesidad de otro procedimiento en estenosis instable la dilatación con dedo dilatador de Heger la dilatación puede realizarse con instrumentos rígidos dilatación neumática infección y descensión de la herida injuria a órganos adyacentes como vaso intestino delgado venos páncreas estómago grandes vasos injuria a órganos pélvicos y geniturinarios hemorragia presacral presacral lesión ureteral vejiga uretera complicaciones geniturinarias de infusión de infusión sexual infertilidad obstrucción de intestino delgado precoz complicaciones de los estomas hilo postoperatorio infección pulmonar TEP TPP infecciones del tracto urinario bien en el otro podcast continuaremos con el cáncer de recto de recto